Recuerda que si te quieres ahorrar unos dinerillos tanto en juegos como en tarjetas prepago, no dudes en visitar Instangaming con el enlace que encontrarás en la descripción. Descuentazos para lanzamientos, para todo lo que quieras, así que ya sabes, y además de paso, ayudas a este canal. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno gente, cuando hablamos de industria en estos últimos años, de acuerdo, industria del videojuego, sabéis que todos son malas noticias. Reestructuraciones, despidos, compras que no van a ninguna parte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Creo que todos estamos ya acostumbrados a lo que viene a ser pues esta mandanga. Pero de vez en cuando aparece un pequeño rayito de sol entre tanta neblina tóxica y nos da un poquito de esperanza. Y es que la noticia que tenemos hoy, pues sinceramente es maravillosa o al menos de momento lo es. Ya que Crafton, el publisher coreano, ha comprado, o mejor dicho, ha resucitado a Tango Gameworks con el equipo original, de acuerdo, no solo el nombre, sino con los empleados originales. Y además ha comprado la IP de HiFi Rush prometiendo, y esto también es oficial, que HiFi Rush va a continuar. Bueno, como digo, esto es completamente maravilloso, de verdad. Para los que no conozcáis a Crafton, seguro que la mayoría lo conocéis, pero ya sabéis que es un publisher surcoreano que, digamos, pues entre otras cosas, tiene pues el tema del PUBG, ¿de acuerdo? De Tenea Tera, también fueron los que publicaron de Calisto Protocol, etc, etc, ¿no? O sea, tiene bastantes estudios a su cargo, mismamente pues eso, Strinking Distance, Neo Giant, etc, etc. Y el ver ahora, pues que se han interesado por esto, es que, a ver, me parece blanco y en botella. Quiero decir, dejar morir a un estudio y a una IP que han funcionado y se consideran éxitos, es lo que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Lo que hizo Microsoft es lo que no tiene sentido, pero obviamente Microsoft lo hizo porque alguien tenía que pagar todo el pufo de la comprita de Activision Blizzard King, ¿verdad? Pero en este caso, pues obviamente Crafton ha dicho, vamos a ver, vamos a usar un poquito la cabeza, cosa que Microsoft últimamente no hace, y vamos a comprar o a resucitar un estudio de éxito y un juego o una IP de éxito, lo cual, repito, es completamente maravilloso. Me hubiese gustado mucho, ya para, digamos, conformar, ¿no? Todo lo que viene a ser, pues, esta resurrección, el ver cómo Crafton se quedaba también con el resto de IPs de Tango. Aparentemente no ha sido así, o al menos por las noticias que tenemos no ha sido así. Me refiero, por ejemplo, pues a IPs mismamente como The Evil Within, ¿no? Que es una IP que a muchos nos encanta y que, pues, nos gustaría ver una nueva entrega, pero ahí parece que esa IP se queda bajo los mandos de Microsoft. Pero de momento, ya os digo que la noticia es muy, muy positiva. Hemos visto a gente de trabajadores de Tango por redes sociales, pues, mostrarnos su alegría. Tenemos al director creativo de HiFi Rush diciéndolo de ¡Hemos vuelto! ¡Sí, señor! Y de verdad, esto es maravilloso. Pero es que es un poco el gran choque, como digo, con el que nos encontramos de hacer las cosas con sentido común y luego no hacerlas o hacer lo que hacen otras empresas. Y yo sigo pensando que aquí estamos ante un punto completamente, por una parte, muy positivo por lo que ha pasado ahora. Eso es innegable, ¿no? Y nos quedamos sobre todo con esa alegría. Pero yo creo que esta noticia no debe empañar la cagada de Microsoft de desprenderse de un estudio que ha creado una IP de éxito y al poco tiempo despedirlos. O sea, eso es con lo que no nos tenemos que olvidar de eso, ¿de acuerdo? Porque creo que eso es importantísimo y es un fallo que me parece completamente imperdonable, repito, imperdonable, para una empresa tan grande como es Microsoft, la cual, según Phil Spencer, en sus declaraciones, vino aquí a salvar el gaming, ¿os acordáis? Y lo único que han hecho hasta ahora, pues, es acumular estudios, ¿de acuerdo? Cual persona con síndrome de diógenes, únicamente para que otros no los toquen o al menos para tener, pues, como digo, la principal potestad bajo todos esos estudios que han comprado, ¿no? Entonces, pues, oye, me alegro, espero que el futuro de esta gente, de la gente de Tango Gameworks, indudablemente funcione dentro de Crafton. Y además es curioso porque hay un poquito de esa nueva apuesta, y esto también es importante, sabéis que el mercado coreano ahora mismo está explorando como mucho más sector, ¿no? Hasta ahora el mercado de videojuegos coreano eran MMOs, ¿de acuerdo? A nivel de conocimiento occidental para el resto de los mortales, cuando hablábamos de juegos coreanos, todo eran MMOs, ¿vale? Pero desde hace un tiempecito, pues, ya sabéis también que el mercado coreano ha tenido una mayor expansión, hemos visto también traer juegos de muchísimo éxito, y afortunadamente, pues, ahora tenemos una inversión por parte de un estudio surcoreano dentro de territorio japonés. Repito, lo cual también es bastante, bastante importante, y yo creo que demuestra un poco también ese plan de ambición, ¿no? De un plan de ambición de poseer estudios japoneses, poseer estudios en muchos territorios, ya que el mercado surcoreano está despegando desde un gran punto de vista, yo creo que bastante positivo, la verdad, y eso es muy chulo, ¿no? Pero, fijaos además también un poco lo que viene a ser la contradicción tremenda, es que, repito, no podemos obviar la cagada de Microsoft, esa gran contradicción de, queremos invertir en Japón, queremos tener estudios japoneses, y te deshaces del único estudio japonés que tienes, mientras que otras empresas dicen, oye, queremos invertir en Japón, pues, vamos a comprar estudios japoneses o vamos a hacer estudios japoneses, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho Krafton, y es la vertiente más lógica, obviamente, dentro de este acuerdo. De momento, queda todavía un poquito más de info por saber, obviamente lo que es oficial, y lo volvemos a recalcar, es tanto la formación de, la formación, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? La resurrección de Tango Gameworks con su personal original, y que van a continuar con Hi-Fi Rush. Esto es completamente oficial, ¿vale? Repito. Y como digo, nos queda saber un poquito, pues, qué va a pasar más allá de todo esto. Porque no sabemos si dentro de este acuerdo, porque el acuerdo con la IP es un acuerdo de compra, ¿de acuerdo? Parece ser que Microsoft puso la IP en venta, y dijeron, ok. Pero a mí, sinceramente, me gustaría mucho que esto no acabe aquí, y que Krafton también se haga, que no va a ser posible, me temo, con la IP de The Evil Within, ¿vale? Porque creo que The Evil Within es una saga que no merece quedarse en el puñetero congelador de Phil Spencer, ¿vale? Creo que es una saga que merece tener nuevas entregas, merece una nueva vuelta, ya sea con un reboot, me da completamente igual, ¿de acuerdo? Con un reboot o házmela, pero creo que a nivel narrativo, a nivel estructural, repito, es una saga que se merece mucho más de lo que hasta ahora ha tenido, ¿vale? Que simplemente han sido dos entregas, y quedándose ahí, pues, en el olvido, lamentablemente, pero en la cabeza de muchos jugadores, ¿no? Y eso, como digo, todavía está por ver. Y bueno, con el resto, pues, de IPs, podríamos hablar también de Ghostwire Tokyo, mismamente, etc., pues yo creo que también debería pasar un poco lo mismo, ¿no? Es que tengo la sensación de que Xbox no las va a tocar, ¿vale? Todas las IPs de Tango, Xbox no las va a tocar. Yo estoy convencido de ello, porque a Microsoft no le interesa hacer, ni gestionar, ni hostias. Microsoft no le interesa acumular estudios, como quien los acumula en un armario a tomar por saco. Y por eso espero que poco a poco haya algún tipo de acuerdo que les lleve, pues, a tener estas IPs o adquirir estas IPs para que la gente de Tango, pues, indudablemente, vuelva a trabajar en ellas, ¿no? Aunque sea bajo una nueva directiva, etc., etc. De momento, repito, nos quedamos con lo que tenemos. Por supuesto, cuando tengamos algún update informativo, volveremos a la carga, pero quedémonos contentos, ¿vale? Porque, por favor, después de estar tantísimos meses hablando de empresas y que todo sea malo, o prácticamente el 99% sea algo malo, tenemos algo bonito, ¿de acuerdo? Algo bonito y quedémonos con esto y con una buena sonrisita en la cara, porque para los que nos gustó Hi-Fi Rush, vamos a tener segunda parte. Y eso es una victoria para el mundo de los videojuegos y para el sentido común dentro del mundo empresarial de los videojuegos. Dicho esto, me despido, gente. Si os ha gustado este vídeo, un like, compartir y ya sabéis que nos veremos bien dentro del siguiente vídeo o del siguiente directo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!